Entonces vamos a empezar. Buenos días, bienvenido Luis Moreno. Luis Moreno es uno de mis amigos acá en Viena. Es una persona que yo les quiero presentar en esta serie que yo he titulado Personajes de la Venezuela Virtual. Y yo creo que Luis es uno de estas personas que realmente vale la pena conocer. Yo por lo menos he disfrutado mucho de conocer esta personalidad fresca que me ha traído de nuevo remembranzas de mi país, que me ha traído de nuevo esa alegría que tenemos hoy los venezolanos frente a la vida. Y entonces, bueno, yo quiero que ustedes también lo disfruten. Gracias Jorge, gracias de verdad por invitarme a este espacio. Lo que estás haciendo está súper, súper bueno, increíble. Espacios como estos son los que se necesitan hoy para estar un poquito en calor con nuestra patria. Y Luis, ¿desde cuándo nos conocemos? Wow, yo creo que como tres años. Yo conocí a Jorge de esa forma, que son las mejores formas de conocer a alguien. Estaba en una estación de tren y bueno, nosotros los venezolanos que hablamos todos muy bajito. Bueno, Jorge nos escuchó a nosotros hablar, a mí y a mi familia, hablar español. Después nosotros, así fue, ¿no? Y nos vimos y entonces de repente, tú eres venezolano, sí. Ay, nosotros también somos venezolanos. Ay, vive aquí, está de vacaciones. Porque claro, a Austria viene, viene muchísimos turistas. Y me imagino que tú pensaste que yo también, ¿no? Porque tú eres turista, ¿no? Yo te escuché a ti y dije, bueno, indudablemente ese acento es venezolano. Ópticamente ustedes pueden ser de cualquier lugar. Y yo creo que eso tenemos los venezolanos, que si en algún momento llega un autobús de turistas venezolanos y se bajan enfrente a un hotel, la gente que está viendo desde la esquina opuesta no sabe si esa gente viene de qué país, porque somos una mezcla de todo tipo de razas y no es lo mismo que se baje la gente de un autobús que viene de Corea que se baje la gente de un autobús que viene a Venezuela. Entonces, cuando yo me encuentro la familia de Luis en el Estefan Dom, en el centro de Viena, pues desde lejos, pues parecen una gente que pueden ser vieneses, pueden ser italianos, pueden ser ingleses, pueden ser de cualquier tipo. Sí, claro. Pero era Luis. Así como los japoneses, por ejemplo, se bajan de un autobús, de un turismo, y tú dices, bueno, estos son japoneses, ¿no? Y ellos se identifican entre ellos, más que todo por su parte física. Yo creo que lo que tenemos nosotros los venezolanos y también algunos latinos es que, ¿sabes? Nos descubrimos por, a lo mejor, lo escandaloso, el volumen de nuestra voz, la forma en que nosotros expresamos las cosas, ¿no? Con una emoción diferente y eso yo creo que nos hace... Bueno, cuando yo estaba aprendiendo alemán, la gente me decía, pero tú hablas con las manos, pareces un italiano. Y claro, una de las cosas que me decían que yo tenía, en alemán se dice temperamento, porque tenía temperamento al hablar. Yo creo que nosotros los venezolanos sí sabemos hablar con acentuación de la situación. Si estamos en una cuestión que nos excita, se nota en la forma como hablamos y si estamos en una situación de amor, de pacifidad, de que estemos pacíficos, pues estamos ahí en buena onda, tú sabes eso. Pero en el caso nuestro, si hay que brincar, brincamos. Así es. Creo que somos 100% emocionales, ¿no? Luis, ¿cómo te ha sido la llegada a Austria? ¿Qué puedes tú contarle a las personas, que a lo mejor hay algunos de nuestros compatriotas que digan, bueno, Austria podría ser una opción? Este, Austria para mí realmente es una bendición. Fue una tierra que me abrió muchísimas puertas. Yo salí de Venezuela hace aproximadamente como 13 años, ¿no? Más o menos, 13, 14 años. Yo salí de Venezuela, primero Estados Unidos, tuve por allá como 10 años y llevo aquí más o menos 3, ¿no? Y realmente, bueno, vinimos, mi esposa y mis hijos son de, son austríacos de padre, este, de, por su familia. De los abuelos. De los abuelos, correcto. Por familia y, y bueno, tuvimos la oportunidad de llegar aquí, algo que no, no estaba en ningunos planes de nuestra vida, pero así fue. Después de un par de problemas y todo, llegamos aquí a Viena. Ha sido realmente una bendición, una gran ciudad, Austria un gran país, este, como todo, pues. Yo creo que nosotros por, por ser latino, hispano y con, y lo que estábamos hablando antes, ¿no? Ser muy emocional, también nos enfrentamos a una cultura totalmente diferente. Eso sí tenemos que ser claro, una cultura muy diferente. Pero yo creo que está también en uno, este, el poder adaptarte a esos cambios, ¿no, Jorge? ¿Por qué? Yo creo que hay personas que a lo mejor le toca irse para China, hay otros que le toca irse para, para Perú, que a lo mejor hablan el mismo idioma, y era un poco más cercano. Pero yo creo que todos tenemos en común que si no nos adaptamos al lugar donde estamos llegando, ¿ok? Las cosas van a ser más difíciles. Mira, yo siempre le digo a las personas, porque uno siempre, como extranjero, tiene esos momentos en que nos reunimos entre nosotros, como quien dice, y por supuesto, en esas oportunidades, es como que volviéramos a la familia, aprovechamos para descargarnos, y por lo general, hablar de las cosas negativas que nos han pasado en un periodo de tiempo. Entonces, pareciera que como que no las estamos pasando bien en el país que nos está haciendo de huésped. Y entonces yo le digo, bueno, el país no va a cambiar. El país es el país. Las personas ya estaban aquí, el país ya estaba aquí, ya era así, tiene por lo menos 600 mil años, 2000 años de historia, tú estás llegando en un momento X a ese país, y entonces, bueno, tienes que tratar de adaptarte, y usar a lo que tienes en ese país, sin tener que estar diciendo, añorando, bueno, si yo tuviera esto, o si tuviera aquello, o si tuviera lo otro, tú en ese país tienes todas las posibilidades para integrarte, para ser feliz, para adaptarte, y por supuesto, bueno, siempre vas a tener tus nostalgias, y tus días así, de tristeza, pero vas a vivir muy bien, vas a vivir como en cualquier lado, vas a tratar de ser como cualquier otro. Correcto, yo siempre pongo el ejemplo, y digo que, a nosotros, que nos tocó ser inmigrantes, en la vida, que no estaba tampoco en los planes, cuando éramos jóvenes, cuando éramos chamos, jamás pensamos que íbamos a vivir todo esto, y yo siempre resumo todo esto, en, si tú eres un inmigrante agua, ok, o eres un inmigrante que eres, un cubo de metal, ¿me entiendes? O sea, yo pongo que un vaso, ok, es el país donde nosotros estamos yendo, y entonces tú ves, pues, si tú eres agua, que te vas a poder adaptar a ese vaso, o eres un bloque de hierro, que nunca va a poder entrar en ese vaso, entonces, este, yo creo que con eso se resume todo, yo, aquí en Viena, yo tengo esa mentalidad, de agua, ¿sabes? Entonces, no quiere decir, que también me lleve mis tropezones, que sea muy difícil adaptarme, hay uno que se le hace más fácil, o más difícil, pero sin embargo, yo digo, que si eres agua, se te va a hacer mucho más fácil, yo he logrado, aquí, querer mucho a esta tierra, este, a lo mejor no como quiero, a mi Venezuela, ok, pero, pero si ya me involucro tanto, en esta sociedad, en esta comunidad, y en este, en este país, está maravilloso, que empiezo a tener sentimientos bonitos por él, ¿no? Como lo estuve en Estados Unidos, con muchísima gente que conocí, con, con muchas experiencias que estuve en Estados Unidos, que, al final, todas esas buenas experiencias, y malas experiencias, ¿sabes? son, me hacen ser un resultado, de cada uno de los países que he visitado, no sé, y de la gente que he conocido, bueno, entonces, al final, yo estoy muy contento en Viena, estoy contento con Austria, y también voy a estar muy contento, de otros países, y otras tierras, que quiero conocer. Bueno, yo creo que, todas las personas, como Luis, y como los que hemos llegado a algún país, siempre traemos algo, que aportar, y algo nuevo, una de las cosas que yo he notado, en tu llegada a Viena, en el círculo, digamos, de los venezolanos, es que tú has traído, en cierta forma, una modernidad, en la forma de llevar la vida, en cuanto a la relación con las redes sociales, en cuanto a la relación, cómo promover su vida, cómo, eres una persona sumamente organizada, desde el punto de vista, que tú puedes hacer un plan, de lo que puedes hacer, y lo que no puedes hacer, y lo que puedes hacer, cómo implementarlo, o sea, tú tienes la capacidad, de visualizar eso, y has tenido experiencias, de implementación, ya en varios lugares, que se puede decir, que, que, que estás probado, como implementador, y entonces, bueno, aquí había uno, venezolano, bueno, yo que tengo 30 años, que me la tiro de moderno, viene una persona, como tú, que te atrae, aparte de ser, en algunas cosas parecidas, trae realmente, unos nuevos ingredientes, que es, un American Way of Life, o un Venezuela Way of Life, que combinado, con la, vamos a decirlo así, de Austrian Way of Life, es una cuestión, que no puede ser, sino mejor, porque estás trayendo, como una apertura, una idea fresca, ideas frescas, y de distintas formas, de socializar, y eso no solamente tú, Vanessa y tus hijos, correcto, sí, sí, Vanessa y mis hijos, y todo, y yo creo que, todo lo que he vivido, fíjate, tú, tú acabas de decir algo, súper importante, y es que, yo puedo implementar, ok, y eso, de verdad que, sabes, me trae mucho orgullo, porque, uno de mis, uno de mis grandes debilidades, en el pasado, era ese tema de implementar, es una mente muy creativa, ok, pero, por temas, sabes, de TH y todo esto, a mí me costaba muchísimo, implementar, correcto, delegar, implementar, y transformar una idea, en una realidad, ese era, mi gran defecto, ok, una gran desventaja, y hoy en día, yo creo que, la vida también, sabes, Dios me ha puesto en el camino, muchas cosas, que hoy digo, que, me enriquecieron, tanto buenas como malas, para hacer lo que soy hoy, ¿no? Entonces, yo recojo que, este, este momento en Viena, me ha ayudado muchísimo, bueno, como dicen, pues, tierra de Freud, ¿no? Sí. Entonces, también me ha ayudado muchísimo, este, a poder vivir, la realidad, ok, de un país, planificado, organizado, donde tú, el tren, el Strassel, el tranvía, te dice que va a llegar en 5 minutos, y llega en 5 minutos, y yo vengo de ser un Luis, que a lo mejor dejaba a una persona, en una reunión, 15 minutos esperando, allá en Estados Unidos, o en Venezuela, media hora esperando, este, porque no estaba planificado, porque estaba metido en un mundo, de caos, y todo esto, y realmente, yo tenía, que aprender, a planificar, y a ejecutar, y yo creo que haber aprendido, a planificar, y a ejecutar, en Venezuela, o en Estados Unidos, ok, hubiese sido como, un, muy difícil, pues, porque yo soy una persona, que tengo que aprender, ok, todo lo que es la parte, del estudio, y también la práctica, ¿no? Entonces, sabe, estudiar algo, donde vas a la práctica, y también otra persona, es igual, y cómo, cómo convivir con eso, a mí me ha ayudado muchísimo, Viena, en este periodo, porque, lo he vivido, y lo he aprendido, en el día a día, ¿no? El austríaco, es así, el austríaco, tiene, muchas virtudes, ok, que a lo mejor, nosotros lo tenemos como de ventaja, y viceversa, entonces, yo he tratado de, aprender, del austríaco, las cosas que a mí me faltan, y que me complementan, y también me he preocupado mucho, por, transmitirle, y enseñarle, a los austríacos, eso que a ellos, a lo mejor les falta, que a nosotros nos sobra, que es ese cariño, esa, esa, esa dulzura, ese, ese roce, y esa, ¿sabes? Bueno, ese full emotion, ¿sabes? Yo creo que, una de las cosas que, que quizás padecen, este tipo de sociedad, es el uso de la espontaneidad, sí, entonces, aquí, las personas, manejan muy bien, el calendario, tienen, toda su vida, ya marcada, en, en lo que se llama, su agenda, y entonces, incluso, su vida personal, está agendada, mientras que nosotros, los venezolanos, vivimos de, personas como yo, y personas como tú, llevamos una agenda, por supuesto, y, y somos organizados, pero tenemos flexibilidad en la agenda, y sabemos cuándo nos tenemos que quedar, más en un sitio, y, eliminar a lo mejor, algunas cosas, o llegar tardes a las cosas, porque, hay que usar también el momento, o sea, cuando tú estás en el momento, tú tienes que tener la sensación, de si, ese momento, vale la pena, continuarlo, o ya estás en la etapa esta, que se está repitiendo lo mismo, y estás andando, andando en círculo, entonces, yo creo que, pero yo sí te quería decir eso, que tú, eh, has traído, eh, porque uno, cuando vive también en el extranjero, nosotros los venezolanos, entramos en, en una forma de hacer las cosas, en las cuales yo diría, que si estás en Austria, te vuelves, un poco austriaco, y entonces, tienes estas cuestiones, de que hay cosas que no se hacen, cuestiones que sí se hacen, entonces, cuando vienen personas, personas como tú, vuelven a traer, a refrescar, las posibilidades, que uno tenía antes, y las vuelven a retomar, entonces, es como un, un renacer de cosas, debido a la presencia, de ustedes acá, y bueno, yo me siento, en cierta forma, agradecido, pues, de que me hayan traído, de nuevo, algunas conductas, que ya yo tenía, apaciguadas, corredores, y por lo menos, Vanessa, y mis hijos, en algunas cosas, le ha costado, también mucho adaptarse, ok, aquí, vienen de Estados Unidos, y mis hijos, tienen 16, 15, y 10 años, y, sabe, ellos, por alguna razón, todavía extrañan, Venezuela, y todavía extrañan, Estados Unidos, vivieron mucho más tiempo, en Estados Unidos, por supuesto, extrañan más, Estados Unidos, y sus amigos, y todo, no, no más, sabe, no tanto como, como puede ser, sabe, ese, esa añoranza, que tengo yo, por Venezuela, ok, mis hijos, eso lo tienen, por Estados Unidos, no tanto por Venezuela, entonces, a ellos les ha costado, un poco más, sabes, pero, yo he tratado de, de llevarles el mensaje de, disfruta el momento, disfruta lo que está pasando, porque seguramente, esto que estamos viviendo, es algo que en un futuro, van a ser herramientas, claves, para algo que tú, en el fondo de tu corazón, quieres realizar, o vas a querer realizar, todas las cosas, tú le vas a encontrar, un significado, en cualquier momento, bueno, hablando de planificación, mira, a ver, snack, tienes que comer algo, tengo que, un snack, no, entonces, eso es parte, eso es parte de la planificación, que estás hablando, no, 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 por cierto, por cierto, Luis, es una persona, que, un experto, un gurú, en publicidad, es una persona, que ha trabajado, ya, en Venezuela, y ha trabajado también, en Estados Unidos, en el área de publicidad, y, yo creo que, está haciendo sus pininos, también aquí en Austria, en el área de publicidad, ¿cómo encuentras tú, eso de, tu forma de trabajar, en Austria, con respecto, al área esta, de tu profesión, cómo es, cuál es la diferencia, qué obstáculos, has encontrado, cómo los has, solventado, qué puedes decir al respecto. Bueno, fíjate una cosa, ahora, eso es bien interesante, esa pregunta, porque, vuelvo y te repito, ¿no? La vida me ha llevado, a mí, gracias a Dios, ver hacia el futuro, ¿ok? Y no tanto ver hacia el futuro, o sea, la vida me ha ayudado, a hacer cosas, que, no sabía, a lo mejor, que iban a pasar en un futuro, ¿no? Y, este, mi salida de Venezuela, imagínate tú, hace 13 años, me comenzó, a obligar, ¿ok? a tomar, a tomar, medidas, en un mundo digital, ¿ok? ¿sabes? Obligatoriamente, entonces, este, yo, desde que salí de Venezuela, que, dejé un trabajo en Venezuela, dejé personas, de grupos de trabajo en Venezuela, a nivel de lo que tú comentas, pues, de mi publicidad, yo necesitaba estar conectado con ellos, para crear, ¿sabes? Campañas, para procesos creativos, seguir trabajando, y estaba conectado con ellos, en aquella época, hace 30 años, con muchísimas, menos herramientas, pero, de alguna forma, yo siempre estaba forzado, a buscar, esos, esos espacios digitales, para poder estar conectado, y hacer mejor trabajo, y, entonces, en Estados Unidos, bueno, crecí de esa forma, ¿ok? en un mundo digital, en un trabajo, en la nube, como le digo yo, una oficina en la nube, donde estoy trabajando con personas, en Venezuela, en Latinoamérica, ¿ok? diariamente, entonces, hoy en día, que enfrentamos este tema, tan, tan delcado, y tan, ¿sabes? tan doloroso, como puede ser, la cuarentena, con el COVID-19, de verdad que, súper agradecido con Dios, porque hoy en día, yo, eso que tú dices, lo manejo muy bien, ya yo vengo trabajando, en la nube, desde hace 13 años, ¿ok? con equipos de trabajo, digital, y, eso, me ha ayudado, muchísimo, y he podido ayudar, a muchísimas personas, a poder entender, cómo, puedes desarrollar, y globalizar, tu negocio, ¿ok? con millones de herramientas, que existen hoy, y que, y que puedes lograrlo, fíjate, estamos haciendo una entrevista aquí, y seguramente, va a estar, en unos medios digitales, lo va a ver personas, venezolanos, en el mundo entero, exacto, ¿ok? y tú tienes, quizás, eso que has nombrado ahorita, de que, el futuro, va a ser, un poquito, location independent, correcto, o sea, el ciudadano del futuro, este ciudadano moderno, este ciudadano, que, que puede, movilizarse, dependiendo de las necesidades, de, suyas, y de, y de los países, o de las, de las empresas, para las cuales trabaja, ese ciudadano, va a tener, por supuesto, arraigo, algunas cosas culturales, pero va a ser también, una persona, que, bastante, movilizable, que va, que va a poder, subsistir, en cualquier tipo de cosas, porque su ambiente productivo, va a ser, independiente, del lugar donde está, correcto, eso que acabas de decir, Jorge, es increíble, y creo que es la base, de tu entrevista, y, y me encantaría llegar a ese punto, somos una Venezuela virtual, yo no he perdido, yo no he perdido mi país, yo no he perdido mi país, porque, ese país, esa Venezuela, que yo viví, con mis amigos, donde crecí, donde viví experiencia, donde creí conocimiento, donde, sabes, estuve lleno de amor, con mi familia, con todo, Jorge, esa misma Venezuela, ok, aunque no la tenemos presente, en naturaleza, en belleza, porque de verdad, que tenemos un país hermoso, nosotros lo tenemos, digitalmente, ok, nosotros tenemos chat, yo tengo chat, con mi familia Rodríguez, tengo chat, con mi familia Moreno, nos escribimos todos los días, nos vivimos digitalmente, claro, es mejor estar abrazado, es mejor vernos todos los días, es mejor, pero aunque no lo crean, en Venezuela, no nos veíamos tanto, como nos escribimos hoy en el chat, en Estados Unidos, no nos veíamos tanto, como nos escribíamos en el chat, ¿me entiendes?, hoy, no nos podemos ver, y nos escribimos muchísimo por el chat, estamos pendientes de cada uno, estamos muchísimo más conectados, que cuando estábamos viviendo, en el mismo sitio, por el mismo trabajo, que no podíamos, nos reuníamos solamente los domingos, un domingo familiar, con la abuela, y ese era el momento, en que conversábamos, cómo te fue, cómo todo, pero hoy en día estamos en un chat, que uno, le pasó algo, y ya todo el mundo está pendiente de él, entonces tenemos una Venezuela, digital hermosa, como digo yo, en muchos de estos casos, tenemos la comunicación on demand, o sea, tú tienes una comunicación, que es la comunicación, digamos, de aquí y ahora, y tienes la comunicación, que tú pones algo en una pared, en un muro, de un sitio, o dejas algo en uno de estos chats, y la persona, no tiene que responderte inmediatamente, puede responderte a la hora, a las dos horas, eso es muy importante, en esta situación, que nosotros vivimos, porque vivimos en distintos, usos y horarios, y vivimos, a veces los usos horarios, son día y noche, y entonces, esto nos permite, muy bien, permanecer en contacto, y trabajar, súper conectado, por ejemplo, el trabajo ese, que tú estás haciendo, que es un trabajo, remoto, que es un trabajo, en el cual tú estás colaborando, con una serie de personas, pues, tú vas a tener posibilidades, siempre de hacer reuniones, en las cuales, tú puedas acomodar a todo el mundo, o acomodar a muchísimas personas, pero claro, las herramientas, te están permitiendo, que tengas conversaciones, desfasadas, que tú puedas, hacer uso también de eso, y además de eso, lo que también quería decirte, que el hecho de, porque existe la Venezuela virtual, porque tú estás, todavía, en contacto, con tus creencias, con tu networking venezolano, y eso lo puedes utilizar, o sea, adicional, de que si estás en Canadá, o estás en Australia, o estás en Austria, o estás en Estados Unidos, vas creando, otros networking, pero tienes, el networking, el networking nativo, esos colegas, que tú sabes, que están ahí, que son los duros, me escribo, me escribo con ellos, ores, sabes, hasta algunos, que no conocía, que son venezolanos, hoy en día, participo con ellos, en trabajo, y todo, o sea, yo sí estoy súper contento, de que podamos disfrutar, esa Venezuela digital, o virtual, como dices tú, es increíble, y fíjate algo, un caso, que podemos hablar, nosotros dos, nos conocimos, hace tres años, venimos reuniéndonos, viéndonos, abrazándonos, hola Jorge, tranquilo, fuera del mundo, virtual, digital, que estamos hablando, cierto, porque estamos los dos en Viena, porque compartíamos cosas juntos, porque nos reuníamos, para proyectos, estábamos involucrados, y hace cuatro meses, cinco meses, es más, nos estamos encontrando, después de cinco meses, exactamente, y nuestra relación, en estos cinco meses, ha sido, en esa Venezuela digital, en esa Venezuela virtual, en esa amistad virtual, que tenemos, ¿me entiendes?, y siempre estuvimos al tanto, tú estuviste pendiente de mí, yo estuve pendiente de ti, de la familia, de los niños, de tus hijos, de mis hijos, a través de tus canales digitales, vi lo que estabas haciendo, vi lo que estabas dedicando, a tu día a día, te aporté valor, me aportaste valor, entonces, al final, yo creo que hoy, el mundo, nos está regalando, un espacio, ¿ok?, para ayudar, un espacio para compartir, un espacio para no olvidarte, de los seres queridos, yo hace poco, le escribí a una persona, que tengo 25 años, que no, ni la veo, ni le escribo, ni hablo con esa persona, se me atravesó el LinkedIn, y yo dije, ¡guau!, y era una persona, que yo hasta, había pensado en él, hace unos días atrás, y todo, y me apareció, y tuve la oportunidad, de decirle, hola, ¿cómo estás?, ¿qué es tu vida?, o sea, eso llena demasiado, por eso, ¿me entiendes?, eso no tiene precio, indudablemente, que ahora tenemos, una expanded reality, en la cual, por ejemplo, incluso, tú puedes llegar, y llegar a bien, y decir, bueno, vamos a usar, mi expanded reality, que venezolanos, o qué parte de la Venezuela virtual, está en Viena, ¿dónde están los locales, donde están los locales, de venezolanos, que hay en Viena, hay posibilidad, de hacer, algún tipo de actividad, con esta gente, hay, yo soy excursionista, hay excursionistas, venezolanos, es decir, tú tienes, esa información, es decir, que tú, como venezolanos, te estás moviendo, por el mundo, y inmediatamente, puedes encontrarte, con tu Venezuela virtual, porque es más fácil, o sea, es parte de la información, que está en la red, es parte de la información, que está, al servicio de nosotros, como personas, que estamos viviendo, en esta época digital, en esta época moderna, totalmente, Jorge, yo quisiera, yo quisiera, que hiciéramos, como una especie, de resumen, para despedirnos, buenísimo, y te doy la palabra, para que, hagas un wrap up, bueno, mira, de todo lo que hemos hablado, a mí me interesa muchísimo, saber, que tenemos, una Venezuela virtual, una Venezuela, en el mundo digital, que tenemos, que sacarle más provecho, que tenemos, que vivirla más, que tenemos, que gozarla, como decimos, los venezolanos, porque ahí están, todos nuestros panas, ahí están, todas las recetas, de comidas, que yo, jamás, hubiese pensado, que prepararía, y entrando un chat, la veo, y me las he preparado, me las he disfrutado, entonces, vivamos ese mundo, ese es mi mensaje, es como, yo creo que, el mensaje final, ¿sabes? Vivir ese mundo, aprovecharlo, y, también vivirlo, con responsabilidad, Jorge, porque, esto quiero, dejarlo, de último, y para que quede bien claro, vivamos ese espacio, pero cada vez, que vayas a escribir, una letra, cada vez, que vayas, a hacer un comentario, cada vez, que vayas, a escribirle, un venezolano, o a escribir, de un venezolano, recordemos, de que debemos, sumar, y no restar, ¿qué quiero decir, con eso? Seamos positivos, seamos personas, que ayudemos, seamos personas, no tóxicas, seamos personas, que, defendamos, a nuestros hermanos, venezolanos, por, muy, bueno, o malo, que estén actuando, no critiquemos, no, no llevemos, a ese mundo digital, cosas, negras, sino pongámosle, color, a ese mundo digital, ¿por qué? porque al final, todos los venezolanos, venimos, Jorge, wow, venimos, de guerrear, así es, la vida, no es que nosotros quisimos, es que la vida, nos obligó, a salir, a luchar, a perderlo todo, a comenzar de nuevo, entonces, ponte en los zapatos, del otro, de ese otro venezolano, en el momento, de hacer cualquier comentario, en cualquier red social, en el momento, de decir cualquier cosa, de cualquier venezolano, y también, de otro, sabe, de otro ciudadano, de otro país, pero en especial, nosotros, somos una comunidad, somos una familia, somos hermanos, venimos del mismo origen, entonces, lo que te invito, y lo que invito a todo el mundo, es a sumar, y nos a restar, Jorge. Mira, perfecto, esa conclusión tuya, yo también opino, parecido, yo creo que, tenemos una Venezuela física, que está pasando, por unos momentos, quizás difíciles, pero esa Venezuela física, tiene, varias formas, de anclarse, en el universo, y una de las, formas que tiene, de anclarse en el universo, es con esta Venezuela virtual, y esta Venezuela virtual, tiene que, ser un sitio, donde sea, un oasis, de energía positiva, donde sea, un oasis, del encuentro, de la Venezuela posible, todo lo que va a ser, en un futuro, se puede visualizar, y que más, si se puede visualizar, virtualmente, aquí hay cantidad, de información, de cuestiones, que se pueden utilizar, en el futuro, que existen ya, y que estamos, como quien dice, utilizando ya, pero que la vamos a utilizar, aún más en el futuro, tú no puedes, usar en el futuro, cuestiones que destruyas, en el presente, entonces, construyamos la Venezuela virtual, seamos positivos, y vamos a mantenerla, como una tacita de plata, que eso nos va a ayudar, para el arranque, que vamos a tener, muy pronto, si Dios quiere, claro, porque la Venezuela, que vivimos hoy, o sea, la Venezuela que está viviendo, hoy el venezolano, que está en Venezuela, está siendo muy difícil, ¿sabes?, cambiar, lo que está pasando, pero lo que sí podemos cambiar, es esa Venezuela digital, que está en manos, de todos nosotros, es la visibilización, de la nueva Venezuela, mucho gusto Luis, me encanta, gracias a vos, siempre a la orden, un abrazo.